Hola, te habla el senador Carmelo Ríos. Lamento no estar disponible en este momento tan importante para la historia puertorriqueña. Compromisos fuera de Puerto Rico me impiden el compartir este grandioso momento de la historia puertorriqueña. Marquita Rivera no tan solamente fue una gran mujer, sino que nos representó dignamente en las épocas de oro, de Hollywood, de Broadway, siendo la primera puertorriqueña a incursionar en el acto, baile y canto. Para mí como senador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es un honor poder reconocer la gran labor de quien en vida fue Marquita Rivera, la reina de la conga, una de nuestras grandes glorias en Hollywood, en Broadway y en todo el evento internacional, siendo reconocido en países como México, Latinoamérica y mundialmente. A los familiares descendientes de esta gran estrella de Hollywood, mis respetos y a los presentes en este momento, les digo gracias por recordar una de nuestras glorias y ser partícipe del momento histórico de reconocimiento póstumo a tan grande estrella, mujer puertorriqueña de todo corazón. Muchas gracias y los espero ver muy pronto. Gracias.